No hay manera de defender a LeBron James Vaya cuarto de LeBron No le puede parar nadie, que animal No puede, no puede empezar de cargas Vaya vigil, se acaba de proclamar por segunda vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Un montón de triples, me he quedado Flipado La carencia de centímetros para la Posición de ala pivot La cubre perfectamente con su velocidad Y con su potencia de salto Y potencia en penetración Y luego tenemos a mar momentos Una carta muy barata, tanto en PC como en PS4, que Calidad-precio es de lo mejorcito Para un ala pivot Si os gusta un ala pivot Que pueda tirar de media distancia Veis ahí tiro estático de cerca, 94 93, gancho en el poste 94, puedo jugar perfectamente en el gancho Ahí en el poste, la pintura Y un poco más alejado Con su tirito de media distancia Una carta que va muy bien, vale Vamos a Al banquillo, aquí tenemos A todas las cartas momentos Vale, y solamente he mezclado La carta de jueves retro de LeBron James y la carta De Kawhi Leonard, defensor Del año, que es una carta que también me mola Muchísimo, vale De Molylar, en momentos Cartaza, vale Si me permitís la osadía Para mí sería El base titular Por delante de Kema Walker Diamante Me gusta bastante más Pero bueno En estos partidos he jugado así Luego os dejaré unas pequeñas Imágenes, un montaje musical Con las jugaditas de este equipazo De Molylar Una carta que me parece Brutal Puede tirar de lejos Puede penetrar Es rápido Eh... Buen pasador Me gusta mucho Luego Lu Williams Bueno Lu Williams ya sabemos Como es Tampoco es una carta Que... Que... Bah Regulín, Regulán Pero ahí está Lu Williams, Kawhi Leonard Una furia Defensora Puede meter triples Penetra Bueno, este tío hace de todo Luego las dos furias Eh... Okafor Un jugador rápido Muy versátil Y Hasan Welsat Excelente Bueno Tiro La pintura Es una bestia Anotadora Y defensivamente Taponeando Y luego tenemos aquí A D'Angelo Russell Vale Un base que me gusta muchísimo Y mire Fijaros que lo he puesto Eh... Por delante de Tony Parker Aquí tengo a Rudy Goberta Que también es una carta Que me gusta mucho Junto a... A... Es que todas las cartas de momentos En... En realidad me han... Me han agradado bastante Excepto la de... Luke Williams Y la de... La de Kenba Walker Las demás La verdad es que funcionan muy bien Dentro de su rango De calidad Precio Media precio La verdad es que estoy muy contento con ellas Eh... Lo que os decía Tenemos a Brandon Knight Que me ha sorprendido mucho Lo que mete este tío Brandon Knight Eh... De 3 Tiene... 84 de triple Pero hostia He metido bastantes verdes Y media distancia también muy bien Eh... Y bueno Luego a Andre Drummond Que es una bestia Vale Esto es físicamente Ahí debajo Nadie le para Le tiras Con el cuerpo que tiene Y... Apretas R2 Para machacar Te... Te... Machaca en toda la cara Vale Podríamos meter perfectamente A Rudy Goberta Que si que... Anotando es un poco más flojete Pero defendiendo Es la furia Taponando y cogiendo rebotes Vale Eh... Pues nada Si queremos Si queréis observamos un poquito Aquí a... A... A Kemba Walker Vale Pues ahí está Kemba Walker Que me ha decepcionado Lo que os decía Bastante Eh... Si que es un jugador Para... Penetrar En bandeja Es muy bueno 95-96 En penetración Pero luego Eh... En tiro En movimiento Y en estático Veis que aquí tiene Media distancia 90-96 Tiene cerca En triple Tiene 87-89 Pues no sé si soy yo Vale Yo tengo la teoría Que mucha gente dice Hostia Eh... Curre MVP Y no me va bien Vale A mí me está costando Pile el truco Otros dicen Bueno Yo le pillo enseguida Es la furia No a todos los tipos De jugadores Dependiendo de vuestro juego Y vuestra Digamos Tendencia De jugar más de 3 Penetrar Eh... Unos jugadores Os pueden ir muy bien A unos Y muy mal A otros Así que tenéis que Encontrar Eh... Los cartas Los jugadores Que os vaya mejor A vosotros Por ejemplo A mí este Kema Walker Para mi tipo De juego Eh... No me va muy bien Vale Yo os lo juro Que he intentado Irme por velocidad Y para penetrar Por ejemplo Contra Elf y Payton Contra Eh... Y es que no me iba Ni una Os lo digo Si que tiene unos Size ups Eh... Unos crossovers Movimientos de piernas Muy buenos Pero yo no le he acabado De pillar el truquito Y de verdad Que no... No desbordaba Eh... No es un jugador Si... Que yo Le haya pedido el truco Si alguien lo tiene Y ve el video Me puede decir Hostia Pues es la puta furia Pues no os digo Que no Vale Pero yo Por ejemplo Ves 89 velocidad Aceleración 95 No le he sabido Aprovechar Esta velocidad De piernas La verdad es que Me ha costado bastante Pillarle el truquito Veis como aquí Eh... Tendencia Tiene bandeja Traseuropasso 90 Tiene un avance 90 Pero no No le he llegado A controlar Para nada Vale Esta sería Mi decepción Eh... Esta cartaza Esta sí que me parece Una cartaza Espectacular Eh... Yo pensaba Que no tenía Mucho triple No sé por qué Pensaba que no tenía Mucho triple Bandeja en este Trico 94 Faltan 94 Tiene un movimiento 90 Eh... Tiro de cerca 92 Y luego veis 86 89 Os lo juro Que meto triples Con este tío Como si tuvieran 95 Y 95 Espectacular Eh... Lo veréis después Que... Que las jugaditas Que meto bastantes triples Me ha parecido buenísimo Y penetrando Os lo juro Que toda penetración De este tío Es... O acaba Haciendo un... Un... Rectificado en el aire O acaba provocando la falta Eh... Espectacular Sac la vain Me ha encantado Sac la vain Luego Bueno Esto es una máquina De hacer mates De meter triples De defender Esto es una maquinota Yo tengo el... Yo he de decir Que siempre se me ha dado bien La carta de Lebron James El año pasado Ya le... Eh... Jugué muchos partidos Con él Con el... Con el... Con el... Con el all-time Cavaliers Perdón Y la verdad es que Me ha funcionado Super bien Tiro de cerca De ese movimiento Eh... Parece que tiene Tiene poco Vale 79, 83 Pero yo No sé si es que tengo pillado La dinámica de tiro De Lebron Muy bien Pero es que Meto un montón De triples También Aunque tenga 83 de triple Y luego Bueno Penetrando Ya sabéis Que es rapidísimo Es una bestia Y encima Este tío Eh... Si el normal Ya me parece Que mete unos mates De concurso Espectacular Este me ha parecido Que ya Eh... Abusa Abusa matando Eh... Y abusa Haciendo aliups Una facilidad Espectacular Otro que tiene facilidad Por machacar Y... Por... Y por Meter Eh... Aliups O sea Pillar aliups Muy arriba Es este señor Aaron Gordon Que lo fiché Ayer No había ninguno En el mercado de PC Por la tarde Noche Había solamente Uno Por 200k Me pareció carísimo Y no sé Qué pasó Pero a las 3 de la mañana Entré Y había 2 a 50.000 Y dije Este no se me escapa Lo fichó Y aquí está Se vino Y observar Esto Tiro de cerca 90 Eh... 96 Perdón El movimiento El 90 Parece que no Y atención Esta otra característica Triple el movimiento 80 Y el estático 80 Pues yo Os lo juro Que he metido un montón De triples Con Aaron Gordon Yo me he quedado flipado Con los triples De Aaron Gordon Con Lebron Y con Zach Levine Os lo juro Que pensaba Que tendrían mucho menos Que meterían mucho menos Pero espectacular Además Eh... Como es un ala pivot Eh... Físicamente fuerte Sí potente Pero Eh... Como no tiene mucha altura Siempre se viene a recibir Juega mucho por fuera Y juega mucho con entrar Desde fuera Con su potencia ¿No? Y... Y lo cubre totalmente Esa carencia Con el salto Y machacando Y sobre todo Es que ya lo veréis Eh... Haciendo aliups ¿Vale? Bueno Luego ya Margasol Lo que os he comentado Así que Nada chavales Espero que os haya gustado Este equipo Y ahora os voy a dejar Con un pequeño montaje De tres partidos Con este pedazo De equipo Con sus mejores jugadas Espero que le deis likes Y nos vemos Con más vídeos De NMEA En el canal de Vuelve Un saludo horrible Chau 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 uau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!